¡Mamá! ¡Estoy tratando de estudiar! ¿Podrías callarte la boca? ¡Mamá! ¡No necesito escuchar tu voz al estudiar! ¡Por favor! ¡Auch! Tengo un examen mañana y no puedo concentrarme porque estás murmullando. ¿Qué? ¿Te refieres a... ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Déjame estudiar! Está bien, solo recogeré esto y me iré. Después de una hora... Cuatro más ocho, cuarenta. Siete más... Siete más nueve. Ocho por treinta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estudiando, mamá. ¿No te había dicho ya? Sí, comprendo. ¡Ay, el teléfono! ¡Hola! ¡El libro lo llenaste de café! ¿Habla quién? ¡Oh, sí! ¡Ay, sí, claro! Lo había olvidado. ¡Oh, sí! Le diré enseguida. ¡Claro, sí! ¡Adiós! Ah, ¿por qué no me dejas concentrarme? Ay, lo siento, querida, pero es que llevas todo el día estudiando. Pues, porque quiero sacar buenas notas. ¡Auch! Bueno, hija, me acaba de llamar tu mejor amiga y me dijo que es su fiesta de cumpleaños mañana. ¿Su fiesta de cumpleaños? ¡Su fiesta de cumpleaños! Pero es que no puedo ir. Mañana es el examen y necesito estudiar a full hoy. Bueno, querida, tendrás que comprarle un regalo porque, pues, es tu mejor amiga y no acepta ir a su fiesta sin regalos. Mamá, necesito estudiar. No tengo tiempo para fiestas ahora. Mira, hija, sé que eres adoptada, pero, este... ¿Soy adoptada? Los padres. La hija. ¿Cómo que soy adoptada? Ay, hijita, me sorprende que no te hayas dado cuenta, pero el punto es... Quiero que te salgas a divertir un rato. Ay, pero mamá... Ya vas estudiando todo el fin de semana. Estoy segura que sacarás una súper buena nota. Ay, ahora tengo que pensar en un tonto regalo. ¿Qué le voy a regalar? Ay... Piensa en algo que le guste mucho y, pues, se lo regalas, ¿eh? Bueno, ahí te deja estudiando. Ay, cuidado con el libro. Adiós. ¿Algo que le guste? ¿Ahora qué lo pienso? No sé nada que le guste a mi propia mejor amiga. ¿Cómo es que no sé que le gusta? Amiga, es que me gusta... Ajá. Y también me encantaría que... ¿Cómo es que no me acuerdo? Ni he puesto atención a lo que le gusta. ¿Y ahora cómo voy a saber que le gusta? Ay, no, 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 no. Esto es una pesadilla. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Que le voy a dar de regalo a mi propia amiga. Digo, a mi mejor amiga. Tengo que pensar. Tengo que pensar. Tengo que pensar. La voy a volver loca. Es más, la voy a llamar. Eso resolverá todo. ¿Hola? Hola, amiga. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Este, quería preguntarte algo. No me digas que no vas a venir a mi fiesta. Soy tu mejor amiga. Y claro, tienes que traer un regalo contigo. Sí, claro que voy a venir. Voy a traer el súper mega regalo. Lo que quería preguntarte, este... ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Sí, yo te dije muchas veces lo que me gusta. Así que piensa, ¿eh? Que más duelo que me traigas ese regalo que te pedí hace mucho tiempo. Y el que siempre te repetía cuando nos veíamos. Adiós. Eso no fue de ayuda. Espero que me traiga esos nuevos audífonos que sacó Apple. En la tarde. ¿Qué hago ahora? Ya sé, ya sé, ya sé. Voy a ir a la tienda de la esquina y voy a preguntar qué le puede gustar a una amiga así. Batidos, batidillos, vengan por sus batidos. Hola, señorita. ¿No quiere venir por un batidillo a la tazaña? No, gracias. Quizás luego. Ay, yo quiero un batidillo de... Un batido de... ¿Cómo se llama eso? De fresa. ¿Qué te gustaría para un regalo? Esa, a mí me gustaría... Ya tienen que saber. ¡Hola! ¿Quién eres tú? Estamos en el mismo salón. En el mismo salón, no, no te conozco. Mi batido, por favor. Espera, espera. Ay, ¿qué quieres? Soy amiga de Susy y mañana es su cumpleaños. Ah, qué bueno. ¿Y qué quieres que haga? Este, este... Ah, ¿eres su mejor amiga? Ah, sí. Sí, sí, soy su mejor amiga. Este, estaba pensando en qué podría darse... Darle para su cumpleaños. Pues... Ella lo dijo muchas veces. ¿Recuerdas el día que nos vimos? ¿Y ella dijo lo que quería? Este... Es que no me acuerdo, la verdad. ¿Qué era lo que quería? Dime, please. ¿Qué era lo que quería? Ella lo que quiere son unos audífonos, Apple. Pero no le voy a decir esta tonta, loca y malcriada. Porque me caen mal esas dos tontas. Así que le diré cualquier otra cosa tonta. Ay, es que mírala. Toda una tontuela. Le voy a decir una cosa y se la va a creer. Este... A ella le decía que le gustaba... ¡Sandy, las ardillas! ¿Sandy, las ardillas? ¡Sí! ¡Le encanta Sandy, las ardillas! ¿Pero quiénes son Sandy, las ardillas? ¿Cómo que no te enteraste? ¡Allí están! ¡Allí están! ¡El nuevo grupo musical! ¡Allí están! ¡Data, ¿por dónde caminas? ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué le gusta de ellos o qué? Ah, querida. Son cantantes. A esa cualquiera les encantaría que los contrataran para que tocaran en su fiesta de cumpleaños. Ah, ya entiendo. ¡Gracias! Tonta. ¿O yo o alguien viene corriendo hacia nosotros? No lo sé. A ver... ¿Y esta qué? ¡Sandy, las ardillas! ¡Sandy, las ardillas! ¿De qué estás hablando? Sí, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? ¿Ustedes no son Sandy, las ardillas? ¿Quiénes son Sandy, las ardillas? ¿Ustedes? ¿Ustedes son Sandy, las ardillas? Me lo dijo mi amiga, está ya. Bueno, al parecer ya no está, pero ustedes son Sandy, las ardillas, así que tienen que venir conmigo porque les voy a pagar mucho dinero para que me vengan al concierto de mi amiga. Eh, digo, a la fiesta de mi amiga. Fiesta, dinero... ¡Venta con nosotros! ¡Estaremos allá a primera hora! ¡Excelente! Pero primero necesito que me hagan un favor. ¡Es claro! Ok. Sí, 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 sí. Ya tengo todo resuelto. Todo está súper resuelto y todo saldrá bien. Le encantará el regalo a mi mejor amiga. ¡Ay, pero qué eres tú! Soy tu hija. Sí, sí, pero me refiero porque bien es tan feliz. Es la primera vez en mi vida que te veo tan feliz. Ni cuando te hice tu pastel para tu cumpleaños te pusiste tan feliz. Es que encontré el mejor regalo para mi amiga. ¿Qué es ese regalo? Traeré a sus artistas favoritos a cantar en su fiesta. ¿Qué artistas? A ver, dime. Yo sé todos los artistas que existen. Eh, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? ¡Sandy, las ardillas! ¿Sandy, las ardillas? No, no me suenan. Se me hace que te engañan. Toma, tú eres vieja. No sabes de Sandy, las ardillas. Iré a seguir estudiando. ¡Adiós! ¿Sandy, las ardillas? No me suena, no me suena. A la mañana siguiente. Por favor, ¿me trajiste un regalo o no? Te traje esta. ¡Oh, por Dios! ¡Mine avión, gracias! ¿Puedes pasar? ¡Fiesta! ¡Hola! ¡Miste! ¡Claro que sí! ¡Ay, ¿estás bien? Traje este super carruaje. ¡Ay, gracias! Bueno, voy a entrar. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¿Dónde está mi mejor amiga? Yo debería estar aquí. Ya, ya casi estoy llegando. Ya casi estoy llegando. Amiga, ¿qué es esto? ¡Te lo regalo! ¿Mi regalo? Estarás súper emocionada Pero todavía no lo haremos ahora ¿Haremos? ¿A qué te refieres? Es un pastel Sí, 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 pero lo verás más tarde Ok Bueno, la fiesta oficialmente comienza ¡Sí! Después de unos minutos Ya es hora ¡Permisa, con permisa! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Esta es la mejor parte de tu fiesta Pero todavía no es hora de cantar El feliz cumpleaños Todavía el pastel es para más tarde Sí, sí, pero este pastel lo traje yo Así que lo tenemos que cantar ahorita mismo A todos los que están presentes Les presento a... ¡Sandy las sardillas! ¿Sandy las sardillas? ¿Sandy las sardillas? ¿Qué? Esto tiene que ser mal entendido ¡Y las sardillas! ¡Salgan! ¡Salgan! Tienen que salir Ya van a salir Amiga, ¿qué es esto? Es tu banda favorita ¡Sandy las sardillas! ¡Toque! ¡Mis oídos! ¿Qué son estos? ¿Prima? ¿Qué es Sandy las sardillas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es Sandy las sardillas? No, 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 no Le diré a tu mamá ¡No! ¡Ah! ¡Mi fiesta! ¡Mi fiesta! ¿Qué hiciste? Pero, pero... ¡Traje a Sandy las sardillas! ¡Sandy las sardillas no existe! ¡Te estamparon! Por favor, cálmense, cálmense Esto se arreglará pronto ¡Sandy las sardillas! ¡Sandy las sardillas! ¡Ah! ¡Que no existen Sandy las sardillas! ¡Te traicionaron! Pero, pero ella me dijo Que a ti te gustan Sandy las sardillas ¿Qué? Yo no dije que me gustan Sandy las sardillas Yo, yo dije que... ¿Cómo te atreves? ¿Sí? ¿Cómo te atreves? ¿Viste lo que hiciste? Pero yo, yo, yo ¡Ah! Y eso te pasa por mentir Amiga, lo siento Hice un desastre tu fiesta Está bien, supongo No importa Vámonos ¡Auch! ¡Oigan! ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Nos dejaron venir y traer regalos para nada? Pero qué fiesta tan caca ¡Sí! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.